Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz ¿Ya se acordó? ¡Nanuncito! Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo más tranquilo y estoy muy feliz Ay, amor Ay, amor ¡Hoopa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Ellos son los chiquitones Viene ese tambor ¡Suéna los chiquitones! ¡Suéna los chiquitones! ¡Suéna los chiquitones! Cuando me dijiste que era solo para mi Y me enamoraste por eso mucho sufrí Ahora que ya no estás tan cerca de aquí Vivo muy tranquilo y estoy muy feliz Ay, amor Ay, amor ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Muy, uy, 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 uy! Gracias por ver el video.